Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Arrepentance. En esta ocasión jugaremos con Bethany, y será de camino a, por ejemplo, Madre, supongo, pero ya veremos según vaya avanzando la partida. Por ahora, la semilla aleatoria que nos va a acompañar en esta ocasión sería M06TET6W, y tenemos una maldición de ceguera, pero vamos a comenzar por demás, activando nuestra primera llamita, que espero que no me apaguen muy rápido, pero es bastante probable que lo hagan, porque en el tramo inicial, como no tienes mucho que utilizar contra los enemigos, pues generalmente se van a acercar a ti un poquito, o ellos o sus proyectiles, y es muy sencillo que te apaguen la llama. Pero por demás, espero que la maldición no se ponga muy maliciosa, con lo que nos haga encontrar en primer lugar, y si fuera un activable decente, pues sin duda sería un buen comienzo para utilizar más las habilidades de este personaje. No es algo que sea activable, tampoco es algo que sea increíble, pero tampoco es nada malo para nada, es una compañía bastante buena, así que agradezco su presencia, y seguro que aprovechamos sus habilidades. Eso sí, si fuéramos a ir hacia el lado de vuelta al hogar, en cambio pierde efectividad en este tramo final, por el tema de que las arañas se caen en la lava, que yo creo que no debería ser así, pero así suele ser. Voy a entrar por aquí, porque tenemos un corazón por ahí esperándonos, así que no es un problema para nada, y con ello podríamos haber encontrado alguna cosa útil, de momento no ha sido para nada el caso, pero nos quedamos como estábamos igualmente. Parece ser que ese camino podría habernos al jefe, no tiene por qué ser el caso, pero parece que podría ser el caso, con lo cual por eso estoy regresando a revisar que nos quede. Tenemos un mini jefe. Y de paso, pues mira, me abren aquí una habitación oculta, con lo cual genial. Acabamos contigo, y esperamos, aunque el rango no debería alcanzarnos, solo por si acaso, y nos encontramos con un formato un poquito soso, pero bueno, si consigo después alguna bomba sogo podría estar bien, reventarlo, y de paso también está el factor de que ya tenemos una cantidad de monedas decente, con una más, quizá encontremos un arcada en el siguiente piso que sería bastante interesante. Aunque con este personaje el tema de entregar vida y tal puede ser un poquito peligroso, teniendo en cuenta que no podemos tener vida especial, pero bueno, sí que podemos acumular generalmente bastante vida, a menos que negociemos con Satán, y esa carta tiene buena pinta, de hecho me tiento un poco, porque hay muchas que son muy buenas con esa apariencia, antiguamente ya estaban, pero ahora son algunas ellas mejores que antes, por lo que convertí también a los enemigos, no solo recursos básicos, pero tengo mis dudas, ¿una bombita por favor para utilizar en esa piedra? Pues de hecho sí, aquí la tenemos directamente al toque, lo único por incluso intentar apurar por si acaso, pero nada. Paso bastante de apurar y que no alcancemos ninguno de los dos elementos, porque yo creo que sí que va a estrellar muy, pero no está claro para nada. Así que así mismito, uye, tú me preocupas un poco, sinceramente, voy a hacer así, aunque parece un poco exagerar, porque no es un jefe que en concepto sea peligroso, digamos que a nivel de comportamiento, no es complicado, pero sí que hace para empezar mucho daño se te pilla, no con un proyectil, sino físicamente te hace un corazón completo, y luego está el hecho de que justo este formato de habitación te niega muchísimo espacio. Básicamente nos deja toda la parte de abajo inutilizable, con lo cual el caballo te puede cubrir todo de sangre, además de explotar en área, y que te pille la cabeza. Pero a cambio sí que la activa le viene bien, además tiene pocas habitaciones de carga, y me intriga bastante, de hecho, una cosa, y es específicamente, ¿qué va a hacer tu fuego Fatuo? ¿Qué característica va a tener especial? Pero por demás todo bien, así mismito, y ya está, podemos irnos a la siguiente piso, luego sí que empezar a acumular corazones a tope, pero por ahora un buen momento para emplear esos de alma, aunque bueno, podría recibir más daño, de hecho, pero sí que los impactos ocurren muy rápido en esta versión, y como digo, basta que te quedes un poco encerrado, porque literalmente niegan el espacio para que te la líen. Bien, entremos volando primero, y luego saldremos con la embestida, si es que me lo permiten, que yo creo que sí que funcionaba, pero no estoy muy seguro, en esta versión, sí, sí que funcionaba, eso es, de hecho, en esta versión, pues avanzó una habitación para otra, que mola mucho más, eso sí, el compañero que tengo, veo quien viste, la llama esa, mola, pero se va a disparar generalmente, supongo que muy rápido, por ese motivo, pero a cambio, como tiene pocas habitaciones de carga, también vas a conseguirlo con frecuencia, y luego también hay que tener en cuenta, claro, el factor de que está en una posición donde probablemente no acumularemos tantos en total. Me recuerda un poco su comportamiento a las langostas de la polina alternativa, porque a pesar de que sí que lo que representa es el propio pony, el cómo avanza y cómo vuelve y eso, se parecen muchas langostas. Pero más allá de esto, todo bien, y tenemos una maquinita, vamos a abrir por ahí, que tengo ya es para ello, número 2, número 2, podría llegar a aprovecharlo, pero depende un poquito, de momento, esa carta tiene un potencial tremendo según con qué la empleemos, en esta versión si la utilizas con diplopeamos, das palmas con las orejas, así que lo veremos, pero por ahora te voy a dejar aquí fuera, por lo tanto, y a su vez vamos a sacar aquí al ladito, por ejemplo, de hecho aquí, por si te reviento para que miremos el muro de paso, puedo entregarte un poquito ya para comenzar, diría que hasta aquí por ejemplo, y luego ya veremos. Vale, pues así mismito, podemos seguir avanzando, y si vienes mejor supongo cuando vayas a pasar una puerta para otra, no, tampoco tanto, porque no se va a abrir si estás en medio de un combate, lógicamente, tiene que ser cuando ya lo has terminado o lo que sea, como es lógico, así que por mucho que quisieras y no vas a poder colarlo tanto, lo de pasar de una para otra, a menos que sea eso, ya fuera de combate. Lo que sí que estaría genial en la tienda, todo tipo de objetos para cargar más rápido el objeto activable, eso siempre sería bienvenido para este personaje, el margen de con que combines lo que llevas inicialmente, y vamos a ver que me piden por aquí, o que me ofrecen, pero aparte que me piden a nivel económico me refiero, cuánto dinero, y vemos que puedo comprar pilita, pero por demás nada que ahora mismo me interese especialmente, muy a mi pesar, y con esto en mente, como no sabemos lo que después vamos a poder hacer con esta run, o por eso cuál efecto va a ser, pues hacemos así, y trampilla, y a su vez, abundancia, perfecto, y ahora voy a recoger primero, porque podría ser de nuevo abundancia, pero también puede ser una negra, no, no quiero esto la verdad, es una carta que tiene su encanto, pero parece más orientada a personas que no tengan vida, porque lo que hace es, te rompe un contenedor de vida normal permanentemente, no puedes ya curártelo, creo que vuelve en alguna condición como muy especial, pero por defecto no sueles poder, y a cambio pues te saca un objeto de la habitación, el cual te encuentres en ese momento, que sí que es algo explotable, bastante bien para cosas tipo, habitación de ángeles o satán, pero te pone una, digamos parte perjudicial permanente, que es bastante intensa, sí que me atrevería a decir de todas formas, que como este personaje, no puede tener tanta vida total, digamos generalmente, dependiendo de esos métodos de vida básicos, tampoco te limita tanto, bueno, no sueles tener la vida a tope con ella, generalmente, eso sí que es un argumento a su favor, pero bueno, creo que con el perdido y demás, lo puedes hacer sin una parte negativa, así que supongo que para mí mismo, será por lo tanto más óptimo, dicho esto, podríamos ir al tema, pero a la vez, pues tiene sentido, supongo que ahora por aquí, hombre, el toro, el tetauro, no encajaría mal con, precisamente, el pony supongo, pero tampoco te creas que muy bien, no lo sé, sí que es cierto que el pony, tiene una característica especial, y es que, no puedes bajar en teoría, de 1.50, velocidad de movimiento, bajo ningún concepto, mientras lleves este activable, entonces, con eso en mente, sí que podría hacer en vestidas, y mantener aparte una velocidad elevada, veo que no se aplica, curiosamente, a tauro, pero además, sí que es una regla, que existe, igual para el pony, este es menos cantidad, la que te limita me refiero, y para el pony blanco, es más alta, igual tiene su límite alto, por defecto, no lo sé, pero yo sí que había leído eso, me deja un poco descolocado, pero bueno, al margen de ello, como digo, tiene cierto uso, pero vamos a esperar, eso sí, 1.20 ya es bastante menos, aún así no está mal, iba a subir rápido, por lo tanto, al máximo, y la parte interesante de todo esto, es como ya volví inmune temporalmente, cuando yo estoy inmune, también lo están, mis fugos fatos, esa es la cuestión, ¿quieres en vestida? Pues toma en vestida, majo, duelo de caballeros, y ahora como digo, puedo hacer así, técnicamente, eso sí que es muy práctico, si no pudiera volar, no sería tan práctico, porque no podría alcanzar a veces a los objetivos, pero como puedo hacerlo, pues viene muy bien, vale, y con ello, pues tenemos por aquí, cositas básicas, que ni fun y fa, sinceramente, y más porque esto, justo es bueno, para un personaje, que pueda tener, precisamente vida especial, que no es nuestro caso, entonces aquí podría hacer un par de cosas, creo que me voy a jugar, vamos a ver qué pasa, básicamente, me voy a jugar un poquito, y veremos si la cosa me sale bien o no, momento, ahí es un momento de centillo, no increíble, pues aparta un poco, pero de centillo mínimo siquiera, y más porque, te puedo lanzar después, a mis compañeritos, como estamos haciendo, eso sí, yo creo que te quedes, en esa hoguera, ahí pegándote golpecitos, oye, ahí estás en contacto, no me engañes, ahí estás en contacto, que te veo yo, amigo, que estás mintiéndonos aquí, como si no supiéramos lo que está pasando, y sabemos de sobra, lo que está ocurriendo, un poquito así, sin ponernos a la diagonal, por supuesto, vamos hombre, vamos, que te hace más daño la hoguera, que yo, que te hace más daño ella, venga, dale, estoy pensando, que yo pensaba, igual sí que se iba a disipar, mi llama, cuando la lanzo, en este caso, las llamas pony, vamos a decir, pero no parece que se estén destruyendo, bajo ese concepto, igual tiene que recibir bastante más daño para hacerlo, puede ser también, aún así la gracia es, aprovechar la escuela embestida y tal, y sí, que me va a generar la prioridad, hacerlo de menos, lógicamente, vale, pues ahí está el tema, no me das otra copia, no, pues una auténtica pena, no quiero pagar nada de fragmento, así que está bien, y simplemente, volveremos sobre nuestros pasos, y haremos un par de tareas por ahí pendientes aún, en principio, lo de la habitación del lado, va a ser bastante práctico potencialmente, así que cuento con esa posibilidad, y luego, ya que estoy, voy a recogerte a ti, a ver así, para tener otro elemento orbital, entonces, como decía, tú tienes tu uso, pero, me parecía un poquito preocupante, si no consigo, por ejemplo, un aumento de vida, aparte del jefe o algo así, por eso, no lo he llevado, y con ello, vamos a darte de nuevo así, y de nuevo abundancia, perfecto, y con esto, pues tres cartas, te mueres, por cierto, si te quedas, a cero, en ese aspecto, y, supongo que así mismito, me quedaré por ahora, pero aparte, vamos a llevar, por supuesto, las cartas a esa habitación, y la vamos a tirar por aquí, y luego la habitación secreta, de hecho, sí que podría estar ahí en medio, vamos a probar, y sí que está ahí, eso sí, los contenidos de la máquina, no han sido muy numerosos, ni valiosos por defecto, pero, es lo que toca, y un experimento científico, vale, sí que puedo apartarme un poquito, pulsando hacia abajo, en el proceso, lo que pasa es que, no ha sido tan efectivo por ese motivo, pero por poder se puede hacer, puedes controlar ligeramente, la dirección que está siguiendo, entonces, vamos a intentar sacar, bastantes recursos, por esta habitación, no va a ser tanto, y ahora entramos en el terreno, que decíamos, técnicamente, con esto, sí que podría permitirme, quitarme, un contenedor, pero, a la vez, hacerlo tendría que ser, con buenos motivos, una habitación apropiada, que no son precisamente estas, qué pena que no haya salido, por ejemplo, de quitarte, bueno, el primer objeto justo, sería grave para este personaje, así que, tampoco mucho, hay otra carta, por ejemplo, tenemos desbloqueada, que te lleva a un enfrentamiento, contra un jefe, de dos pisos más adelante, al cual te encuentres, en ese momento, dos pisos más avanzados, y consigues, power up de recompensa, así que, eso por ejemplo, sí hubiera estado bien, y me estoy planteando, si puedo llevarme algo más, a esa habitación, de otros sitios, quitando la carta, que hemos dejado de ahí, no, realmente no creo que mucho más, así que, va a ser un cambio, bastante flojito, pero bueno, así lo haremos, bueno, oye, tener esto antes del jefe, está muy bien, sinceramente, y esa alhaja, tampoco está nada mal, pero yo creo que me voy a quedar con esto, porque así, al llegar a un jefe, siempre tendré el objeto cargado, justo no encaja tanto con el pony, porque así siempre vamos a tenerlo cargado, pero, de todos modos, también tengo la opción, y ahora, solo me planteo, la habitación secreta, ya la hemos encontrado, la muy, podría estar aquí, o aquí abajo, y este es un pelín más llamativo, diría yo, pero no está ahí, entonces, te encuentras aquí, pues sí, tiene tu interior, bueno, la verdad es que al final, con la tontería, tenemos bastante vida normal, pero bueno, mejor así, porque el personaje de otro modo, como digo, sí que tiene sus limitaciones notables, vale, pues así mismito, podemos ya pasar al piso alternativo, y comenzar ese siguiente tramo del viaje, que me preocupa un poquito, porque sí que es muy sencillo con el pony, que te lances un poco, de cabeza a las cosas, y no me extrañaría que me lleve impactos, no me refiero ni siquiera con el personaje, en formato normal, sino más bien, en el sentido de, todo el tema de, de lo que sería, en su lugar, la otra versión, el otro mundo, donde somos especialmente frágiles, porque aquí si me veo algunos impactos, pues más la suerte, tampoco va a ser fin del mundo, pero, más para la otra versión, al menos tengo la carta esta, con lo cual técnicamente, tengo una activación extra, al margen de, si al momento, me quedan cargas o no, y eso puede venir muy bien, aquí tenemos directamente el espejo, y vamos esperándose mirar el tesoro, aunque, realmente, no creo que me voy a cambiar mucho la situación, pero bueno, esta vez tengo la opción, por lo menos, de mirar la tienda, si es posible, vale, no me apaguéis las cosas, no me apaguéis las cosas, que está feísimo eso, no os lo han dicho nunca, que es muy de mala educación, porque, definitivamente lo es, voy a hacer así, y voy a pasar por aquí, a ver que hay en su interior, vale, pues, corazón de alma, un par de pastillitas, teleport, hombre, justo que me entregas aquí, está bastante bien, eso lo puedo decir de forma gratuita, pero, me has dejado allí mi carta, entre otros elementos, y que tenemos aquí, pues tenemos algo que, eh, no sé que tal funcionaría con el personaje, a nivel de, que elemento orbital nos pondría, pero teniendo en cuenta, no tiene carga, o no nos pone nada, nos pone algo flojito, quería pensar, pero hay cosas que luego sorprenden, hemos encontrado en el pasado, cosas que tú pensarías, que por ser algo sin cargas, o pocas cargas, será flojito, dentro de lo que serían las llamas, y en cambio era bueno, con lo cual, tampoco voy a hacer mis ideas, iniciales, sin probarlo de primera mano, de momento, el que tenemos, está genial, pero, si encontramos por ejemplo la mochila, también me interesaría, ver que puedo, hacer al respecto, hombre, eso está bien, pero justo en este piso, no tengo yo mucho que comprar, realmente ahora mismo, que me vaya a llevar de gratis, y si no me ha atinado, pero estaba pensando, que mejor gastarlo, porque ya consiguió dos cargas, igualmente, y cuando esto se te carga, das cañita y ya está, vale, y aquí tenemos el enfrentamiento, llegas de por medio, hay algo más que hacer, aparentemente eso es todo, porque quieren que hagas la reacción en cadena, pero, claro, mi duda existencial es, si yo me acerco, con los orbitales que tengo ahora mismo, si provocaría que explote, ese gas, y no lo sé, así que ante la duda, por eso no he entrado en contacto, quería empujar el barril, pero dicho mejor, no por si acaso, porque uno pensaría que no debería, porque, hace que este personaje, tenga limitaciones notables, en ese aspecto, pero a la vez, me lo creo perfectamente, que lo haga, eso sí, estoy viendo que lo de los ponis, no hace mucho, es decir, está bien, pero a nivel de lanzarlos, no hacen casi nada, vale, pues otra cosa, pero aumentos de vida, parece bien tener protagonismo, y supongo que les dejaremos tenerlo, que remedio, tiene su parte irónica, como decíamos, porque justo lo otro, no nos interesa de forma general, porque no teníamos ese tipo de aumentos, pero de repente, tenemos demasiados incluso, así que, es cuanto menos curioso, eso está claro, y luego, voy a regresar a por esto, técnicamente, ya por ir activando de nuevo, tal que así, y vamos a ver, qué pasa contigo, y ya completa, muy rico, pero más para luego, que para ahora, lógicamente, vale, y luego, tú me haces mirar hacia aquí abajo, por si está la habitación secreta, pero, no tengo ahora mismo bombas igualmente, pues, este activable, no creo que me interese mucho, para ahora, y para este personaje en general, aunque sí que me intriga, como todos los demás activables, para él, en este caso para ella, me refería para él, en cuanto a el libro, y con ello, pues, vamos a probar, sí, mucho mejor, muy buena opción, al fin y al cabo, pero definitivamente, no me gusta mucho, recoger así a ciegas, es porque en este caso, los peores elementos, tampoco me liarían tanto, pero sí que podría arruinar, un poco la partida, eso está claro, y el espejo estaba, por cierto, ahora que lo pienso, ¿dónde? Ah, si se marca en el mapa, vale, estaba en salto, y si miras el camino, literalmente me lo marca, y estaba ahí al lado, que estaba un poquito pensativo, respecto a los siguientes pasos, y definitivamente, no estaba muy complicado, no, de hecho, este formato, esta generación, es súper generosa, porque bajas aquí, haces un enfrentamiento, y luego ya te puedes ir al tema, básicamente, no tiene más misterio que eso, eso sí, no sé si debería o no, pero, sí que os diría que, no tenemos de momento nada muy impresionante, a nivel de combate, y un objeto más, podría estar bien, es un poco peligroso, pero a la vez, tengo los elementos orbitales, y tengo las embestidas del personaje, y la carta, así que me gustaría, que tengo opciones, de supervivencia, potencialmente, por lo menos, eso sí me asustó, por el momento, el tema de los ponis, he pensado, uy, algo se me acerca ahí, qué mal rollo, pero eran mis ponis de llamas, y luego aparte de eso, en cuanto pasa un tiempo, podemos arrasar a los enemigos, con lo cual, mientras os arribamos un ratito, no tenemos ni por qué luchar correctamente, porque luego ya arrasaremos, lo malo es eso, que en esta zona, hay muchas criaturas, bastante traicioneras, de por sí, así que, eso puede ser, por supuesto, una preocupación, vale, pues más vida todavía, mira que muchas veces, con el personaje, cuesta acumular vida, no tampoco, porque sea especialmente complicado, pero en el sentido de que, como solo dependes de eso, los aumentos de vida normal, pues puede ser un poquito inusual, por lo tanto, pero en este caso, no es así, que un poco me ha gustado eso, y pulsa hacia la izquierda, un poquito hacia abajo, sí, intencionadamente, pero no tanto, me ha dado la sensación, pero ha hecho una embestida, que flipas, todo bien igualmente, pero, pero un poquito intensa, le da tiempo a apagaros, apagaros la vida, básicamente, ¿no? Porque utilizo las llamas para ello, estos son explosivos, con lo cual, mucho cuidadito, aunque si me explotan una vez, no pasa nada, pero, que no sean dos seguidas, hombre, lógicamente, esto está muy bien, sí que es cierto, que lo otro, me da seguridad extra, pero, esto está muy bien, y yo lo que también esperaba, inocentemente, era, conseguir, si era posible, algunas bombitas, mientras limpiamos habitaciones, como recompensa básica, habitación me refiero, que no sé, si eso va a ser, ahora mismo, una posibilidad, pero sí que voy a gastar la carta, ya que la tenemos, listo, y, de paso, limpiamos por aquí, mira, pues otra monedita, y así está todo, perfecto, vale, pues he sido realmente beneficioso, con un poquito de precaución, la cosa ha ido bastante bien, diría que de forma muy segura, no ha habido mucha tensión, por momentos, porque teníamos herramientas disponibles, y, de eso se trata a veces, de venir preparado, más que de, jugar mejor o peor, en ese momento, que también es importante, pero, si tienes planes preparados, para cualquier cosa, pueda salir mal, al menos, podrás, cambiar tu destino, de forma fiable, y con ello, ahora sí, podemos marcharnos de aquí, podría hacer sobrecarga, y ver si me das algunas pilas, o algo, pero no me fío mucho, de que me da la recompensa final, tan rápido, por poder, podría ocurrir, pero no me fío demasiado, y luego supongo, que por no dejar ir la laja, ¿no?, de forma completamente, olvidada, como quien dice, pues podría venir por aquí, y comprarte a ti, y dejarte ahí de vuelta, y ya está, podría comprar la pastilla, en su lugar, y probar, pero, la verdad es que me interesa mucho más, hacer eso mismito, y así que no aparezca en el futuro, no suele ser tan común, que en esta versión de juego, se repitan los objetos y demás, en tiendas y todo eso, pero bueno, por si acaso, entonces podemos regresar al camino, luego bombas necesitamos, eso es, no olvidemos, un par de bombitas, siempre hacen falta, para seguir por este camino, y eso sí, en la llegada tenemos por ahí, una habitación, que queremos revisar, bueno, técnicamente, he obtenido lo que he pagado, porque, el precio estándar de, dos llaves, es precisamente eso, diez moneditas, y así ha sido exactamente, sí que en este caso, con la cantidad de llaves que tengo, me merecía la pena, y más, para utilizar perfectamente, si es posible, esta carta, pero eso no quita, que es un contenido un poquito, flojito, dentro de lo que cabe, a ver, que por aquí, pues un pasillo, un poquito incómodo, definitivamente, porque, aun con eso, como me suponía, no he matado a la seta, nosotros obviamente no iban a morir, pero, la seta sí que tiene un poquito de esperanza, en ese aspecto, de que muriera, y no ha sido mucho el caso, estaría muy muy bien, conseguir cuanto antes, no seas así, por favor, no seas así, que he esquivado, bien, justo la última reacción en cadena, cuando estaba esquivando las arañas, tenía que pillarme así, de mala manera, a traición, a traición total, ni siquiera me molesta, por el daño, sino por el tema de, los angelitos no van a querer, y yo solo quiero ser feliz, nada más, yo solo quiero ser feliz, y tomar algunos objetos angelicales, al final tendré que optar por el lado demoníaco, incluso si te descuidas, pero bueno, la otra cuestión, no os olvidéis, señores del juego, digamos, que necesito un par de bombas, un par de bombitas nada más, y de momento, brillan por su ausencia, no me hagáis tener que, cambiar de objetivo sobre la marcha, que tampoco sería fin del mundo, realmente, me haría un poco igual, pero ya que estoy en esto, ya he hecho, la parte peligrosa, digamos entre comillas, no me hagáis ahora, básicamente, cambiar de camino, solo porque no encuentro recursos, para poder abrir la puerta, vale, eso es otra cosa, aquí por aquí, un enfrentamiento, como no, parece que se lo huele, y dice, ok, tienes mucho dinerito, y tienes incluso para duplicar, en ese caso, no te preocupes, que te voy a poner yo aquí, un enfrentamiento, para que no puedas comprar, absolutamente nada, yo, muchas gracias, codicia, tú siempre tan atenta, encima me sueltas descuento, que está muy bonito, pero solo si vas a poder emplearlo en algo, y si no puedes comprar en ningún sitio, pues de poco te sirve, es curioso, como ha cambiado el descuento, a nivel de que antes era, guau, genial, me ha sido descuento, es como en plan, ok, está bien, puede que lo use, si eso, si surge la situación, el pobre, se ha devaluado un montón, básicamente, ya no solo por lo del doble descuento, que ya no funcione eso, que eso, me parece bastante más irrelevante, sino porque, como las tiendas son de media, bastante peores, pues, como digo, le va a ser que a menos partido, habitualmente, no tiene desde luego mala pinta, llevar ese tipo de alhaja, pero ahora mismo, no nos interesa mucho, hombre, si quieres venir conmigo, te voy a llevar, sé que es un efecto bomba, que es bueno, pero también te diría que, estoy esperando en ese momento, un poco mis atributos, porque voy con lo opuesto, como quien dice, tengo un buen grupito de llamas, porque tenemos un activo inicial, que sí que ha sido un buen encuentro, a cambio del riesgo inicial, propio del mismo, pero eso no quita, que vamos con atributos, literalmente básicos, de hecho, incluso con un poco inferiores a lo básico, porque con Tauro nos han bajado, sí que tenemos un poco superior, por el propio activable, pero como digo, si pensamos en, yo me bajo del poni, tendría peores que los iniciales, con lo cual, mejor indicador que eso, yo creo que complicado, en ese aspecto, vale, y luego la otra cuestión, es que no puede estar en muchos sitios, la habitación secreta, yo no podría ser este, por ejemplo, y estoy pendiente de las bombas, precisamente, no os preocupéis por ello, vamos a parar con una, ok, y lo demás, voy a pasar un poco de ello, porque podría sacar cosas interesantes, pero, ya tenemos ahora mismo, precisamente, un montón de dinerito y todo eso, y ahí no estará muy, así que vamos a ir al tema, cuanto antes, para ver si te podía pillar bien, no ha sido mucho el caso, porque pasas de largo, pero, sí que luego, como se vuelve inmune, por momentos, ¿no?, pues iba a ser más complicado pillarle, pero, ya está el tema así zanjado, ok, nada que nos sirva de mucho, desde luego, para este personaje, pero, al menos, sí que se ha abierto por aquí la puerta, y esto ya es otra cosa más útil, definitivamente, déjame que lo recoja, y de la vueltita y me pire, y así mismito, con mucha precaución, que me lo han puesto aquí al ladito, abrimos el acceso a las minas, o el foso de ceniza, lo que sea que quiera aparecer, en nuestro camino, y bajamos además, casi con el dinero máximo, para aprovechar duplicación, me refiero, claro que sí, ¿cómo no?, ¿cómo no va a salirnos justo maldiciones, que era cuando literalmente, acabo de encontrarme con una codicia, y tengo un descuento, y tengo dinero, y quiero duplicar, ¿cómo no va a ser el caso?, es que, ¿acaso hay otra posibilidad o qué?, ¿acaso podría ser que bajemos, y no tengamos ninguna maldición?, no, eso sería, una burrada, eso sería impensable, ni siquiera me molesta tanto, pero es que, me hace mucha gracia, porque es como muy oportuno, ¿no?, siempre en ese aspecto, y me apena especialmente, porque, ahora, vamos a recoger, entre dos objetos, que nos van a ser con interrogación, con lo cual ya ves, qué pedazo elección vas a tomar, ahora es el momento, y pulsamos el botoncito, y en cuanto me muestres un punto vulnerable, te lo golpeo un poquito, tampoco muchísimo, que no te puedo destrozar, pero, pero un poquito, eso sí, todo lo que sea cosa fuera de mi alcance, ahora puedo alcanzar, pues, ah, bueno, no era, técnicamente sí, pues requiere bombas, pero, tampoco era mucho fuera de mi alcance, voy a recoger las ciegas, pues vale, pues tenemos ropa interior, como dice el refranero, hagas lo que hagas, ponte bragas, yo creo que es un buen consejo en general, si vas a, realizar cualquier tipo de tarea, llevar ropa interior, si es posible, especialmente, pues que esté limpia, es un buen consejo, es lo que cabe, así que, llevaremos ropa interior puesta, lo que nos va a aportar va a ser menos dos, pero al menos, nos taparemos un poquito por ahí, las vergüenzas, y aquí venimos, y vais a, explotar en forma de X, así que cuidadito, envase a vuestros ojitos, se os ve en la mirada, y aquí ponéis la habitación segreta, por ejemplo, no sé la mala, lo que dice, es nada más para ella, pero, mientras tanto, sigamos poquito a poco, arrasando con los enemigos, y que hay aquí, pues, dos objetitos, da igual, bueno, igual no da, pero, prefiero, no va a ser grave, comprarlos a ciegas, pero a la vez, no tiene sentido que duplique ahora mismo, el dinerito, sí, la diplopia, la diplopia es muy bonita, no hay mejor piso para encontrar diplopia, específicamente, que eso, cuando justo tienes, maldición de ceguera, o sea, mejor imposible, mejor imposible, y lo peor de todo, es que justo, teniendo esa carta, como digo, sí que funciona en esta versión con diplopia, por extraño que resulte, vale, de momento, sabemos que hemos dejado diplopia a la derecha, así que luego veremos, sí que podrás argumentar lo único, que lo del jefe, como va a ser un objeto, que generalmente va a ser pasivo, pues, como elemento seguro, podrías duplicar eso, y ya está, por ejemplo, y teniendo lo que tenemos ahí, estaríamos bien, y poder entregar vida en algún sitio, pero bueno, a margen de ello, aquí tenemos los dos objetos disponibles, y también podría duplicar eso, se quiere decir que eso sí, lo han cambiado el tema de diplopia, y habitualmente, lo he dicho en otras ocasiones, pero por recordarlo, porque sé que a veces puede generar dudas, de la costumbre de durante años, que fuera una forma, igual me veis que hago otra cosa diferente, y que parece que no es correcto, pero tiene su explicación, lógicamente, vale, esto es un poquito más dilema, porque sin duda, la diplopia puede afectar, nuestra habitación, bueno, no podemos salir así, pero durante años, tú podías duplicar, lo que hubiera en la habitación, aunque tuvieras que elegir, un objeto solo entre varios, duplicabas todos, y te podías llevar, uno de los originales, imaginemos que había, por ejemplo, para elegir, uno entre tres, pues te llevabas, uno de los tres, más las tres copias, pero ahora ya no es así, ahora creo que es que te llevas, una copia, es decir, uno de los adicionales, y uno de los originales, lo cual hace que sea mucho menos óptimo, usos como ese, si todo es tuyo, todo lo de la habitación, en ese caso, sí que te lo quedas todo, pero a la hora de elegir, como digo, uno, entonces, por ejemplo, en ese caso, podríamos tomar solo uno de cada, o dos veces el mismo, o lo que fuera, que lo hace, como digo, menos óptimo, no te creas tú, porque parece una chorrada, pero, poder llevarte un par de monedas de aumento de suerte, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, por ahí abrir aquí la caja de Pandora, y luego hacer lo demás, tampoco es increíble, lo ideal hubiera sido poder cambiar cosas después, duplicas y luego cambias, me refiero, vamos a recogerlo, pero, de otra forma, como digo, tienes argumentos también a favor de ello, vale, y con ello, puedo ir al tema, yo creo, lo que pasa es que no es una cosa, ahora que pienso, si recibo daño del evento este, contará para el tema de Satán, porque estás en un mundo aparte, prefiero si te afectará negativamente, recibir daño a vida normal, sí que te merece la pena ir con bastante vida, eso sí que es cierto, a nivel de seguridad, pero el otro factor, la verdad es que no lo sé, sinceramente, lo que sí que sé, es que, en parte, no debería llevar de hipropia, pero en parte sí, voy a ir sin ello, pero la cuestión es que, por ejemplo, si abre la habitación de Los Ángeles, o la de Satán incluso, quería tenerlo, lo malo es que además, el jefe al cual vamos ahora, poder volar en él, va a ser bastante práctico, me diría así, simplemente, sobre todo porque toda la queja Pandora por ahí, y en este piso, siendo equivalente al 4, aunque sea más avanzado, ah, no, este no es de hecho, que yo pensaba que iba a ser, por el tamaño de la habitación, aún así me viene bien poder volar, pero no es el que yo estaba pensando, este es un poquito más relajadito, si lo tomas con calma, lo único, aquí no puede hacer mucho, supongo, no, puedo de hecho explotar, sí, vale, eso es como mínimo gracioso, porque no puedo lanzar la bomba, pero sí que puedo explotar con ella, y técnicamente, como Steam Mune, me sirve perfectamente, lo cual me deja un poco, desde luego, fascinado por la posibilidad, lo que pasa es que no podía aprovecharlo tanto, pero, por lo menos estaba bien, así mismito, y esto es para ti, y con mucha calma, tranquilamente por aquí, te lanzo otro, a ver si que te he mostrado la cabeza, te la he expuesto, vamos a decir, intentaré pillártela si es posible, pero ya te las roto, y ahora, ahí estamos, tengo que alcanzarte el último trocito, la última combinación, dos trocitos técnicamente, pero sí, vale, pues por lo que vemos, efectivamente por aquí, no va a salir nada más, entonces, con este en mente, ahí está la cuestión, lo que estábamos diciendo, si hubiera salido Satan, o Angelitos, quizá querría duplicar lo de ellos, pero, no ha sido el caso, ya os tengo que sumar, que tenemos aquí que elegir, entre cosas desconocidas, en esta habitación, no sabemos que es ninguna de las dos, con lo cual, sí, me gusta mucho de hecho, me alegra que aparezca, bueno, así seguimos con atributos, bastante básicos, pero, pero bien, vamos a entrar por ahí volando, el problema es que ahora voy a tener que recibir impactos, un par de veces, pero no importa, porque tenemos vida por ahí, así que, hagámoslo, y vamos a regresar, hasta la habitación del jefe, ya la caja Pandora allí, y debería ser, siendo como digo, este el piso equivalente al 4, un objeto de la habitación del jefe, y dos corazones de alma, así que en esta esquinita, por ejemplo, listo, y ahora tengo que regresar a su vez, y recoger la cajita de Pandora, o sea, la caja Pandora, diplopia, quería decir, la caja Pandora ya la he cogido, diplopia, y ya está, creo que no quiero hacer nada más con esto, creo que no, creo que no se me escapa ningún detallito, o eso espero, vale, y ahora tenemos para recoger un montón de corazones de alma, para empezar, pero aparte, tú que eras, sí, me parece muy bien tener dos copias de ti, te aplicas además linealmente, con lo cual en cuanto entras a la habitación, se me va a activar, básicamente, el efecto de Tauro, y ahora esto tal que así, y la otra me la guardo, y tú que eres a su vez, vale, algo un poquito más soso, pero bienvenido igualmente, porque así mismo, me voy bien servido, y los corazones de hueso, pues sí que sirven para este personaje, vale, eso por un lado, y luego, está el hecho de que tú eres un activable, que no tiene habitaciones de carga, ah, no me dejan, ah, vale, sí, sí que me dejan, lo que pasa es que no se estaba mostrando la animación, de que el personaje lo levante, ni nada, entonces, tú me pones orbital, porque cuando eres un objeto de este tipo, ya supongo que quizá no, lo que sí que estás lanzando es, el boomerang, más las compañías y demás, pero eso no es nada específico del mismo, así que, la verdad es que no lo sé, si tendrá algún efecto propio, pero en cualquier caso, la pasamos por aquí, y pues hay tal que así, recoger un corazoncito, que hemos abierto el acceso, desde el otro lado ha sido, también si no tenemos parte del jefe, no pasa nada, pero así mismo, estoy a tope, y ya está, podemos irnos a por, el filo del cuchillo, lo que no sé, este personaje si se quedará, sí, de hecho se queda con los orbitales, pues puede parecer bueno, pero a veces, algo que podría ser un poco molesto, porque, probablemente van a entrar en contacto, con la sombra correspondiente, y se van a destruir, aunque yo esté siendo cuidadoso, y tenemos ahí uno de diplopia, que no sé lo que hará, pero tiene que ser valioso, en cierta forma, siendo un objeto que se consume, y ya está, así que como te disipe, si pierde algún efecto, no creo que vaya a ser algún tipo, como se disipa duplicado de la habitación, sería muy bestia, pero, pero imaginemos que es eso, y se disipa contra esta criatura, y vamos, me pongo en huelga directamente, entonces, con calmita por aquí, pero como digo, no descarto que entre en contacto, con mis llamitas, y me la lío un poco, por ese motivo, pasamos de nuevo, esperamos aquí un momentito, aparto, lo único que vamos a ver, donde aparece ahora, está bien ahí, tranquilamente, listo, así mismito, te espero aquí un momentito, más o menos, vale, ya si tengo tiempo de sobra, eso sí, aunque solo son unas tristes hogueras, costó un poquito disiparlas, para que estés ahí, completamente expuesto, generalmente hay que hacer alguna tarea, para recogerlo, pero aquí no, para bien y para mal, porque ahí, me vas a querer entrar en contacto, ya sabemos que el hitbox, eso es más pequeño que parece, pero es que aquí, tengo una zona, que es un poco engañosa, pues está el raíl, y parece que puedes pasar caminando, pero no, en ese punto exacto no, así que, esa era un poquito la pega, en ese momento, vale, y aquí también puede ser muy incómodo, no ha sido una pasajera tan estrecha, pero ya está, esperaré aquí un momentito, pasamos, y vale, este pasillo ha sido, vamos, increíblemente cómodo, porque puede ser mucho más molesto, como se genere, mucho, mucho más molesto, así que me alegra, lo sencillo que ha sido en ese aspecto, pasar por el mismo, solo había que limpiar las cagadas, y ya está, perfecto, con esto, vamos a pasar, al siguiente piso, pero por supuesto, no por la trampilla, no olvidemos ese detalle, que es algo que se pasa fácilmente, en ocasiones, en este tipo de objetivos, así que vamos a caminar lentamente, hacer así, hacer así, y ya está abierta, y me piro de esta forma, a tope para allá, eso sí, necesito más recursos de combate, necesito más daño, por ejemplo, más velocidad de disparo, si es posible, elementos de ese tipo, porque estamos un poquito ahora mismo, con lo básico, para limpiar habitaciones básicas, tenemos una sinergia bastante decente, porque se va a activar siempre muy rápido el torito, teniendo en cuenta que, solo tiene que aumentar de 1,90 a 2, para activarse, así que va a ser súper fiable, con que espere un segundito, ya voy a estar con ello activo, y puedo entrar en contacto a los enemigos, y arrasar con ellos, creo que más que esto, no vamos a subir, creo que en versiones ya, incluso previas del juego, estaba capado para que, el máximo fuera unos 90, si tienes Tauro, para que no fuera entrar instantáneo, sino que tengas que estar un poquito dentro, primero, eso ha sido un poquito hasta malo, porque quería hacerlo inicialmente, pero justo se me ha activado, y en el proceso ha sido menos óptimo, porque ya iba a estar inmune, y podía entrar en contacto con, los que estaban poniendo los escudos, esa es la cuestión, pero al activarlo, pues me paso un poco de largo, no sé si podré cancelarlo, en medio de la animación, eso sí que no lo he probado, pulsando nuevo el botón o lo que sea, aquí por ejemplo no es para golpear, es para recolocarme, voy a hacer así, tan simple como eso, y de paso seguir renovando, siempre que sea posible, mis orbitales, aunque bueno, creo que tengo el límite, ahora mismo máximo, y no creo que voy a poder tener más, en esa posición exacta me refiero, esto hay que tener cuidado, porque no hay que olvidar, que romperse te hace daño, por algún motivo, si estás encima, me refiero del tipo bloque, te puede hacer daño, vale, pues acompáñame, y tú también estás bien, y la verdad es que, no tengo ni por qué decir, puedo literalmente, recogerlo todo, está bien, consumiré esa alhaja, sí, y la pilita, pues después y eso, hombre, lo ideal hubieras encontrar, por ejemplo, el saco de Keeper, y así todo lo que compramos, que nos aumenten los atributos, pero tanto, no cuento con que vaya a aparecer ahí, aunque es un elemento común, Mulligan, mucho mejor definitivamente, que Bumbo, eso está más que claro, y ahora pues estaría genial, cualquier cosa, que me permita, cargar más en medio, el objeto activable, específicamente, sobre todo, estoy pensando, en la pila, el hitbox de esos elementos, se parece a mí, que es más grande, de lo que parece, no sé por qué me da la sensación, por eso, pongo un bardo ahí arriba, pero me he dado cuenta, que hacer la embestida hacia abajo, no era muy buena idea, por eso lo he hecho de otra forma, pero sí, yo creo que visualmente, son un poquito más grandes, sus hitbox, de lo que podríamos pensar, y más si lo comparamos con los pinchos, que en cambio son más pequeños, de lo que ves ahí, hay que acostumbrarse, por lo tanto, a esa dinámica, pero bueno, lo que estaba diciendo, pilas en el voltios, por ejemplo, estaría genial, porque así, en todas las habitaciones, tendría la embestida, si me hace falta, pero, por ahora, muchos de ellos, así luego, no va a ser el caso, teniendo en cuenta, cómo funciona, lo que llevo, así que perfecto, también molaría mucho, cualquier elemento, que al hacer daño por contacto, pudiera provocar otro efecto, por ejemplo, al entrar en contra, los nervios me refiero, típico toque de midas, o beso de serpiente, por ejemplo, incluso estaría muy bien, beso de serpiente, sería una sinergia, muy interesante, porque creo que es de los que, sí que sigue pudiendo, darte corazones malvados, entonces, podría entrar en contacto, generar corazones malvados, después recogerlo, acumular un montón de cargas, así para el futuro, y así cuando llegue, un punto avanzado en la partida, pues utilizará activar, un montón de veces, también es cierto, que este es un activale, muy bueno para el camino, pero en cambio, no va a ser muy bueno, para enfrentamientos importantes, por ejemplo, para la madre, así que en ese aspecto, sí que estaría bien tener, un último cambio, justo antes de la madre, o, algún elemento de apoyo, que me dé inmunidad temporal, o algo así, podría ser algo, que encaje muy bien, vamos a abrirse, me llevan fuera, hombre, pues la verdad es que, yo creo que quizá no debería, pero a la vez, ya me han traído aquí, y ya no han sido los ángeles, con lo cual me haces dudar, aún así, dudo que voy a encontrar, dos piezas más de guppy, en lo que queda de camino, puede ocurrir, pero lo dudo bastante, así, con eso en mente, vamos a dejarlo así, y simplemente, nos iremos de esta forma, al enfrentamiento, contra, el jefe del piso, aunque bueno, aquí podría estar la mui, no está ahí, y luego por aquí, no me he fijado, pero sí, sí que podría estar también, por supuesto aquí, y ahí sí que está, y en su interior, pilitas, vale, pues atajo, hola, ¿cómo estás sirena? Vengo a luchar contra ti, ¿qué te parece la idea? Ay, mira, se me ha activado la inmunidad, ¿qué pasa si entro en contacto contigo? Ah, pues te puedo golpear de forma constante, sin mucho problema, hoy no tengo suficiente, pero ¿qué pasa si hago así? Pues que acabo contigo, lo más bajo que tengo ahora mismo, velocidad de disparo, diría yo, ¿no? Sí, eso es, con lo cual, estupendo, y ya lo he hecho esto en su momento, pero bueno, por aspecto simbólico, curiosamente, puede salir una criatura a su interior, eso no pensaba que iba a ser el caso, mola, pues con ello, así mismito, podemos hacer eso si queremos, no me sirve de mucho, porque tengo ya los orbitales todos al máximo, pero bueno, así está la cosa, al siguiente piso, los máximos en este tipo de posición orbital, en esta esfera, o más bien más que esfera, en este círculo, a mi alrededor, porque hay tres capas diferentes, y en las demás no tengo nada, literalmente, pero si me refiero a que están en contacto conmigo, ahí sí que tengo el máximo de los posibles, no llevo ningún anajo ahora mismo, así que ¿por qué no? Ven conmigo si quieres, vente conmigo, porque la otra la hemos consumido antes, eso sí, maldición de Cegra de nuevo, está el juego graciosete, parece ser, graciosete, pero bueno, si así debe ser, lo aceptaremos, que se ponga graciosillo, porque voy a comprar todo igualmente en la tienda, así que no hay ningún problema, sería más problema si tengo que después elegir, por parte de los ángeles o lo que sea, entre varios objetos, si me quiero chocar, bueno, quería seguir avanzando por allá, que este acelera y no para, vale, pues veo que efectivamente pueden pegarse el saltito así, directamente, nada más comenzar la habitación prácticamente, sí que me interesaría hacer negocios con muchos de los que pueden salir, pero a la vez ahora mismo no sé si sería buena idea sacarlo directamente, pero es mejor esperar y ver dónde lo puedo sacar después, porque si hay típica máquina de cambio o lo que sea, podría ser especialmente práctico, sí que me interesaría sacrificarme, pero con los corazones de hueso de por medio, es menos óptimo, si no tenemos, por ejemplo, mitades por ahí de corazones, que recoger constantemente cerca, ¿no? de esa habitación, si es con medios corazones, merece muchísimo la pena, porque sale mucho más barato, culpa mía 100%, pero también posiblemente la hoguera ha estado, son unos cracks, a veces los, los que diseñan las habitaciones, o él, o quien sea, que lo haga, a veces es un poco un crack, vamos a decir, porque literalmente entras y, mis elementos orbitales, me dan muy poca visibilidad, de lo que está ahí presente, ¿sigue siendo mi culpa? sí, porque puedes entrar y no moverte y ya está, pero, pero no siempre es una opción, es la cuestión, y es tan simple como, no pongas algo justo al lado, sabiendo además, que es un juego en el cual muchas veces, como decimos, no ves bien lo que hay a tu alrededor, pero sí que ha sido gracioso, porque estaba pensando yo, ¿no se va a activar el toro? y lógicamente no, porque no hay enemigos técnicamente, pero a la vez pensaba que sí que lo haría, y estoy un poco mirando las musarañas, y por eso me he llevado, un golpe muy topto, porque ni siquiera la función de esos caneos, es golpearte físicamente, eso es más secundario, así que ha sido gracioso por ese motivo, la verdad es que duplicar dinero, no tiene mucho sentido ahora mismo, que me lo lleve en el bolsillo, a menos que de golpe encontremos, restock en la tienda o algo así, mientras que una inmunidad temporal adicional, puede estar muy bien, no tanto ahora mismo para supervivencia directa, sino más para, precisamente, el jefe final, lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, tenemos tienda, y es una que, no tiene muy buena pinta, pero compraremos cosas simplemente y ya está, y a ver qué sale, estaría muy en mente de colmena, no es el caso, y sí que me intriga aún así, bueno, tenía que pasar, hemos encontrado ese aumento, con lo cual, para compensar, hombre, una carta para ir directamente al jefe, tampoco me desagrado más mínimo, también te lo digo, mi única duda ahora mismo, es con quién emplear, la, goma de borrar, porque hay muchas criaturas, con las cuales nos podría servir, pero no tantas, que van a aparecer después, en el futuro, de forma frecuente, precisamente, eso sí, basta que deje, mi capacidad de vuelo, para que me encuentre una habitación, que se solucionaría, en 0,2 con ello, nosotros no sé, si es algo que vaya a aparecer mucho, pero después, no lo sé, incluso podría argumentar, que, según, como lo hagamos, hago un esbirro de madre, pero obviamente, no me puedo llevar ahora mismo esto, y luego regresar, no estoy en una carta para ello, así que con ello, yo creo que, vamos a dejarlo simplemente, pero voy a lanzar eso sí, porque quiero ver si sale un elemento orbital, para después, y vemos que sí, ha salido uno, correcto, pues no se lo que hará, pero, también es cierto, ahora que pienso, que eso tiene que ser rotísimo, con este personaje, porque podría seguir borrando, básicamente, constantemente, de hecho, sí, eso no está muy bien pensado, yo tenía bien claro, que quería ver el pony, pero, ahora ya es tarde, ya no me importa, pero imagínate que encuentras esto pronto, para empezar, generar orbital igualmente, con lo cual, ya para empezar, solo con eso, con que te genera un orbital, ya es decentillo, porque no tienes habitaciones, es decir, no tiene técnicamente, muchas habitaciones de carga, sí que es cierto, que no se va a cargar, constantemente voy a suponer, porque tienes que esperar por defecto, de forma natural, al siguiente piso, pero sí que puedes gastar, un corazón de alma, en este caso, medio de hecho, y ya está, así que podría estar borrando, todo tipo de criaturas, por el camino, y ya está, eso no va a aparecer, el resto de la partida, y suponiendo que funcione correctamente, podría ser, que avances por el juego, sin encontrarte enemigos, llegados a un punto, no tan exagerado, porque tienes que encontrarte, por primera vez a uno, por lo menos para borrarlo, pero sí que en algunos casos, sabiendo además, en algunos pisos, lo mucho que se repiten, ciertos tipos de enemigos, tiene que ser bastante gracioso, no sé en los casos, de que no queden enemigos de habitación, porque los has borrado, si obtienes recompensa de habitación, creo que igual sí, pero no estoy muy seguro, pero sí, esto no está muy bien planteado, esto puede ser rotísimo, ahora ya como digo, no tanto, pero si lo hubiera encontrado pronto, desde luego hubiera sido, una partida bastante, bastante graciosa, diría yo, ahora me deja un poco la intriga, de cómo sería verdaderamente, a nivel práctico, pero no lo sé, lo que sí que sé, es que simplemente, vamos a regresar por ahí, y con cuidado, abrir esta habitación, y tú que eres, tienes tu uso, no solo que ahora mismo buscará mucho, pero tienes tu uso, déjame ya que estoy yo, eso sí, que gasta buenas bombitas por aquí, por si sería algo útil, pero no, y con ello, pues esto es lo principal, podríamos hacer lo típico, buscar habitaciones ocultas y tal, voy a mirar si te quiere hacer tan normal, y sí que está ahí, y está esperándome en su interior, la super codicia, a la cual vamos a destrozar, y no me suelta nada destacado, no es una moneda de aumento de suerte, con lo cual ahí está muy bien, y esto es todo por lo tanto, con lo cual así mismito, yo creo que podemos irnos al tema, podría duplicar el dinero, solo para tener nueve monedas más, pero es un poquito, yo creo que exagerar, ah bueno claro, eso sí, eso sí que podría hacerlo, no venía esto, sino a otra cosa que acabo de ver, que no me ha fijado sinceramente, en ese momento, porque está pensando en ir al jefe, ya me han puesto el, ya me han puesto las barras, eso sí que no me vuela un pelo, que lo tapíais así, si me habíais dejado previamente, pero bueno, así funciona, y ahí no está la muy, con lo cual al tema, igualmente a nivel de seguridad, tiene mucho más sentido, desde luego que en su lugar, abre por favor algún trocito a este, que me quede con esta carta, pero bueno, sí que es cierto que, no está mala opción igualmente, contigo ya hemos completado, Haskell, no tiene ningún sentido, que vaya hacia allá, de la misma forma, es muy complicado, que contigo aprovechemos la Polaroid, por motivos obvios, no tengo que elegir, al menos me quita cierta presión, supongo no, vale, pues al final, parece que la vida va a estar a tope, déjame que recoja, esto con cuidado, no me la líes, que te puedo venir, listo, y ahora pasamos por aquí, y lo hacemos así, y para adentro, nos vamos al siguiente enfrentamiento, ahora es el momento, caña, 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 no tanto, hasta marcha muy rapidito, ahora sí, realmente así es como funciona el jefe, pero, pensabais que iba a quedar un poquito más, esto es lo que me rompe el alma, es lo que me rompe el alma, que me apaguéis las llamas, cuando aquí, literalmente tienes que quedarte, en el punto intermedio, al menos la regenero muy fácil, así que no es un problema, pero, fastidia bastante, ah mira, te deja ahí el portalito incluso, ok, me piro, no tiene sentido que vayamos por ahí, desde luego, es decir, aunque lo tengas pendiente, si ya estás haciendo este objetivo, ya has hecho todos los pasos previos, es un poco ridículo, que va a decirte algo, que aparece con tanta frecuencia, la opción de visitar, así que, ahí está muy bien, y con ello, pues queremos encontrar, cuanto antes, el jefecito, vamos hombre, no seas así, ha sido mi culpa, bueno, entraré en contacto contigo, antes de tiempo, pero bueno, aún así no seas de esa forma, sí que diría que, lo del pony, mola, pero es cierto, que no disparan por su cuenta, y eso sí que es un problemilla, definitivamente, porque al no disparar, me dejan a mí, atacando, con lo de contacto directo, que no tiene sin por qué, tenerlo lógicamente, solo por esta combinación, que llevo ahora mismo, pero ellos cuando se hayan disparado, no hacen mucho daño, aparentemente por lo menos, y desde luego, parece que son un poquito flojitos, por ese motivo, no parecen demasiado óptimos, así de primeras, así que, ahora que le hemos probado la sinergia, si bien en esta ocasión, ha encajado bastante bien, no descartaría que en el futuro, optemos por, otras combinaciones de objetos, aún así, ya he dicho, que quería, de hecho, en este tramo, si era posible, alguna activa, que no fuera este ya, pero, por desgracia, pues no hemos tenido mucha opción, por mucho que quisiéramos, y si quieres, esto para ir a la habitación, está genial, pero luego sí que en el enfrentamiento final, las voy a pasar un poco canutas, yo creo, las voy a pasar canutas, porque va a alargarse muchísimo, ya que tenemos poco daño, y encima solo disparo yo, de forma que ya veremos, las embestidas que pueda hacer adicionales, además, no van a hacer demasiado, esa es la cuestión, por mucho que haya acumulado 39 cargas, en ese aspecto, mi duda existencial es, tú vas a contar, las diferentes zonas, como habitaciones aparte, a nivel de activación de Tauro, sí, de hecho sí, vale, pues en ese caso, perfecto, pues si voy a activar también, la embestida, porque así saco más orbitales, que nos ha roto un poquito, previamente, ya ahí estamos, le voy a acercar ya un poquito más, pero está bien, y se ha bajado tal que así, vale, pues sí, que cuentes todo por separado, es algo que está genial, técnicamente, el de hueso está un poco mejor, antes no lo queríamos en algunos aspectos, pero ahora sí que tiene sentido, de hecho, así que, así mismo, un poquito, básicamente, porque es un impacto más, no por otra cosa, luego sí que lo pierdes permanentemente, también hay que decirlo, pero bueno, llegamos a este punto, si vas a un enfrentamiento importante, no vas a andar con un T deformadito, ahora mismo, con lo que llevo, así que, no afectará mucho, en ese aspecto, a formas, vale, tenemos o sí, pilitas, con lo cual, puedo conseguir muy rápidamente, algunas cargas extras, sí, recibir daño en ocasiones, activará ese efecto, sí que es cierto que, en After Earth Plus, era bastante, bastante improbable, diría que incluso mucho, obviamente, como todo el aleatorio, pues te puede encajar a una partida, que se te active varias veces, en poco tiempo, pero de media, sí que era eso, bastante improbable, en mi opinión, hombre, si me das curación de vida completa, lo voy a aceptar, teniendo en cuenta que tenemos, ahora mismo, esta cantidad de vida, todo hay que decirlo, vale, y con ello, pues mola bastante la apariencia, de este tipo de bomba, que podemos poner, tiene su gracia, porque sí, me he dado contra el marco, pero, el tipo de embestida, generalmente, es como un poco escurridiza, en el sentido de que, generalmente, pasas de largo, y si te deslizas contra algo, el movimiento continúa, no es tan exigente, a nivel de precisión, así que ha sido un poco gracioso, que en ese caso, en cambio he dicho, tiene que ser, contacto 100% con el huequito, no te pegues un poquito el marco, porque no cuela, ha sido un poquito, de repente exigente, cuando habitualmente, no lo es tanto, por eso me ha hecho gracia, vale, con ello tenemos toda la información, y lo de sacrificarme, pues, la verdad es que, no te creas tú, que no me lo planteo, porque, podríamos llegar a sacar cosas, muy interesantes, sí que es cierto, que, obviamente es un poco irregular, pero, teniendo en cuenta, no tenemos mucho, a nivel de combate, ahora mismo, para que es un enfrentamiento, contra jefe, que tenga bastante vida, como va a ser el de madre, pues, creo que hasta tiene, argumentos a su favor, ese aspecto, porque de otra forma, si me puedo curar, lógicamente, toda la vida, y eso está muy bien, pero, eso no me ayudará, luchar mejor, solamente me va a solucionar, los problemas que ya han ocurrido, digamos que los errores, sí que a nivel de supervivencia, sería una buena opción, sería más razonable, diría, lo más recomendable, pero de la misma forma, precisamente, como me suele gustar, luchar más cómodo en general, pues, tampoco es para una mala idea, lo que, me estoy planteando en ese aspecto, eso sí, lo que se nota un montón de habitaciones amplias, es cuando, se lanzan los ponis, y no alcanzan su destino, digamos que no alcanzan su objetivo, y tardan en regresar un montonazo, que es un poco lo mismo, con las langostas de Apolion, por eso me recordaba también, a la poli en alternativo, específicamente, como ya hemos dicho, vale, pues, sí, manos a la obra, voy a comenzar el proceso, podría, incluso, hacer uso de esto, simplemente por aquí, pero voy a romper el contenedor, me da un poco igual eso, ahora mismito, y lo único, una cuestión más, por cierto, que es, esto vale, eso me pareció, por no me marcas como runa, porque es genérico, pero, pero es una piedra, en este caso, de, el Judas alternativo, que tampoco es una mala opción, para nada, para ese jefe, pero bueno, de momento, sí que es un uso más inmediato, y ya pierdes el efecto, no tan beneficioso, quizá, potencialmente, como las alternativas, que tenemos por aquí, ya veremos, técnicamente, técnicamente, sí, 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 no te creas tú que no, sí, 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 porque fue lo más raro de decirlo, pero sí, 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 no creas que no, porque, si bien no es un objeto que habitualmente me encante, está bien, pero sin más, sí que es divertido, y a la vez, encaja bastante con lo de múltiples activaciones, eso sí, con el número de cargas que tendrás, que en esta versión, ¿cuánto es? sigue siendo lo mismo, pocas activaciones estas te voy a dar, pero va a ser interesante, vamos a invocar jefes, en formato de delirium, para que luchen contra, contra la amiga, así que eso me va a interesar bastante, además, vale, pues hasta aquí, y ahora simplemente, lo demás está más o menos en orden, y yo voy a proceder a hacer así, y hacer así, y ahora recogerte a ti, y tú eras un pisotón, que no me interesa más mínimo, aunque molaría que los pisotones contra algunos jefes fueran más efectivos, pues en modo simbólico, pero no va a ser el caso, y como digo, pues esto, vamos a dejarlo yo creo, porque está muy bien, pero no va a ser algo que justifique, demasiado, lo que vamos a proceder a hacer, y luego está pensado también en, he recogido esta laja, intencionadamente, para ver si decidí aportarse bien, pero no se ha portado bien, no me ha sacado compañero, aunque daño nos hemos hecho definitivamente, y bastante además, pero sí, justo a tiempo, la verdad es que yo no quería necesariamente algo como esto, está pensado más si me iban a visitar a Los Ángeles, si me iban a ver algún objeto de ellos, pero definitivamente, este es un objeto de ellos, uno posible, y uno que además encaja, por lo que decimos, no creo que vaya a ser especialmente efectivo, probablemente incluso hasta se mueran súper rápido, pero por lo menos va a ser divertido, y eso es algo que me importa mucho más, a que sea efectivo o no, que sea divertido es muy importante, si hubiera tenido muy prontito esas cosas, sí, pero allá no, ahora sería una mala idea, para ir a un jefe, vale, pues allá que vamos, hola madre, ¿cómo estás amiga? vengo a sacarte aquí una criatura, déjame cagar así, por cierto, para rapidito, vale, y ya seguimos tranquilamente, veo que además el compañero que me saca es muy bueno, esa activación tiene que ser, pues son dos habitaciones de carga, así que tiene sentido, un poco cuidado, voy a activar esto entonces, porque cuando haces lo de suelo de rebote, no es tan complicado esquivarlo si tienes cuidado, pero ahora mismo no me lo puedo permitir, mucho estar ahí con precaución, así que en su lugar, así lo hacemos, eso sí se ha cargado ya el otro speedrun, bueno, pasa nada, porque tengo aquí más cositas para ti, toma otro, en serio mismo, no había más para invocar amiga, eso sí me despista bastante, tenlo por ahí presente, otro más, otro más, es que además quita muchísima visibilidad, les encanta sacar defectos visuales, que no te aportan más que molestia visual, eso es todo lo que te puedo invocar ahora mismo, y definitivamente los orbitales que te quedan son muy interesantes, como dijimos tiene sentido con todas las cargas que cuestan, pero me queda una carga, aquí tengo pilita, mira, oye, ahí me lo tanquea, me lo tanquea, perfecto, oye, puedes hacer en vestidas, madre, no sé si te acuerdas, pero es una habilidad que tienes, porque igual no te acordabas, digo, oh, mira como, oh, el trucazo chaval, el trucazo, madre mía, el tanque, wow, 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 MVP, MVP, no pensaba que iba a ser tan efectivo, es porque la embestida supongo que no hace mucho daño, a ti te hace mucho, te hace un corazón completo lógicamente, daño estándar, pero a nivel de criaturas, aparentemente igual no tanto, y por ese motivo le permite básicamente tanquearla, y quedarse ahí tan ancho, más a choque largo, un buen ratazo, vale, pues ha estado genial, me lleva un impacto, bueno, estar ahí mirando, y porque te quita, es que como digo, el efecto ese de, lo que sería, se suele llamar ruido blanco, muchas veces, ese efecto televisivo, por ejemplo, de que no estás sintonizando un canal correctamente, pues es muy molesto visualmente, y más cuando estás en un combate, es cuando vas a invocar generalmente a un jefe, de hecho, esa que la habitación, medio bugueada visualmente, mola eso, intencionadamente, eso sí que es intencionado, pero, pero así queda, pero eso, te quita bastante visibilidad, con lo cual, por un momento he perdido un poco de vista la situación, pero, la idea de invocar varios jefes, ha molado mucho, y sobre todo, ver en acción a ese último que hemos invocado, como ha tanqueado de bien, en comparación a otros que han salido, que no han hecho absolutamente nada, pues ha sido genial, ha sido un momento muy épico en ese sentido, y de la misma forma, como digo, los orbitares, hemos conseguido, por ejemplo, el inicial, uno que era básicamente, como tener un, bebé de brimstone, prácticamente, no me he podido fijar mucho en los otros, pero, quizás sí que sean, basados en lo que has invocado en ese momento, porque el original, sí que ha contado con el adversario, más o menos, y con ello, pues, ha encajado bastante bien, con sus mecánicas, me refiero a sus ataques, pero sí, ese es el problema de ese objeto, que se pueden morir muy rápido, y no tienes mucho control sobre ellos, entonces, me gusta el concepto, me parece un objeto muy divertido, pero, 12 habitaciones de carga, me parece un poco exagerado, sinceramente, hay objetos que tienen, por ejemplo, 6 habitaciones de carga, y que pueden ser, mil veces mejores en un combate, un jefe más efectivo, es a eso me refiero, e incluso, hasta 4 habitaciones de carga a veces, cosas como es ese rango, entonces, 12 me parece mucho, pero bueno, para este personaje, como decimos, si lo consigues pronto, y vas sacando así compañeros orbitales, puede ser genial, y por lo menos, pues la partida, bastante bien, sí que en el tramo inicial, lo que sería la mayor parte de su desarrollo, íbamos con una sinergia muy orientada, a limpiar habitaciones de forma cómoda, de forma completamente segura, prácticamente, en cuanto hemos conseguido, todos los ingredientes, y hemos conseguido aumentar lo suficiente, la velocidad de movimiento, porque se activa Tauro, entras en contacto, habitación solucionada, pero a la vez también, eso, mucho menos práctico, para jefes que tengan bastante vida, así que, el sacrificarnos haya sido clave, aun sin ello, hubiéramos luchado decentemente, pero sí que, el que no disparen, al fin y al cabo, los ponis, lo hubiéramos notado un montón, sí que para, el tipo de embestida que hacen, y el tiempo que tardan en regresar, yo creo que debería hacer un poquito más, no digo destrozar, pero un poco más, para que hagan una equivalencia, ya por segundo, a como dispararían, por ejemplo, tus propios orbitales básicos, mismamente, o algo como eso, pero bueno, en general, siempre es muy interesante, jugar con este personaje, por probar diferentes combinaciones, de activables, o incluso ver, que te van a ofrecer, en cada caso, y también lo que hemos visto, de la goma de borrar, puede ser muy intrigante, si lo conseguimos pronto, en alguna partida, me gustaría, darle esa temática a la misma, en cierta forma, para ver hasta qué punto, podemos llegar a borrar, un montón de criaturas diferentes, y que ya no aparezcan nunca, en lo que sería el camino, en esa partida, en cualquier caso, como siempre, quiero agradeceros, por supuesto, que hayáis visto, este nuevo vídeo también, en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo.